No se descaiga, no se descaiga, clama, clama. Estoy aquí, desesperado por ti. 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 Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 Espíritu Santo, ven, 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 llena este lugar. Ven, 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 ven Ven, el Espíritu Santo, ven, 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 el Espíritu Santo, ven, 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 viena en este lugar. Ven, 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 ven ¡Ven! 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 El Cristo Santo es, 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 es.